Los estrenos de hoy tienen una característica en común, son comedias con alma, comedias con buen sabor de boca, comedias que tienen amor, risas, llanto y en el caso de la primera mucha originalidad. La segunda es una versión latina y mexicana de un éxito de Hollywood. Yo soy Esteban Macías, los invito a que se queden en estrenos y más. Yesterday, Jack Malick es un músico en la lucha, canta en bares, toca en la calle, hace pequeños eventos, compone su música, pero lo cierto es que no le va bien. Su representante y manager es su mejor amiga desde la secundaria, Ellie, quien secretamente está enamorada de él, pero él no la apela. Justo el día en que Jack está tocando fondo y en medio de un extraño apagón mundial, sufre un accidente. Cuando despierta, todo parece normal, hasta que se da cuenta que nadie, absolutamente nadie, conoce la música de los Beatles y así empieza a presentarlas como propias. Y claro que se vuelve una sensación mundial que lo va a llevar a cuestionarse, pues que es más importante, el éxito y la fama o la integridad y el amor. Esta es una fantástica comedia inglesa que mantiene el muy buen nivel que este género ha alcanzado, sobre todo en el Reino Unido. Es importantísimo que en la pluma de guionista esté el señor Richard Curtis, quien entre otras cosas nos ha regalado cuatro bodas y un funeral, About Time, Nothing Hill y Love Actually. Además Danny Boyle, quien antes ya había coqueteado con dejos de comedia en Slumdog Millionaire, cinta que le valió el Oscar como mejor director, y que ahora sí le entra con todo, metiéndose muy al estilo inglés con sus íconos más sagrados, pues el cuarteto de Liverpool, en este caso los Beatles. La película funciona a la perfección gracias al talento detrás de cámaras, pero hay que decirlo también al que está delante de ellas, como Himesh Patel, como el protagonista, y Lily James, que en otras cintas se ve un poco deslucido, por ejemplo La Cenicienta, pero aquí le viene muy bien digamos que esa tímidez. Además de ver a Ed Sheeran haciendo de su mismo, entrando al juego de la industria musical, es maravilloso. Créanme, es una cinta muy divertida y muy entretenida, además importantísimo, es original y que los dejará con un gran sabor de boca. Ahora la siguiente comedia con Alma, como si fuera la primera vez. Diego acaba de llegar a trabajar al acuario de Punta Cana, esto en República Dominicana. Él es mexicano y conoce a otra mexicana, Lucy, una divertida y ligera jovencita que llegó a la isla a festejar el cumpleaños de su papá, que es dueño de un hotel local. Ambos platican, se gustan y quedan en verse después. Lo que Diego no sabe es que Lucy sufre de memoria a corto plazo, es decir, al terminar el día se le olvida todo y todo empieza de cero en la mañana siguiente. Esta situación al principio saca de onda a Diego, pero decide que Lucy es la mujer de sus sueños y hará todo, absolutamente de todo, para enamorarla. Esta cinta, si les suena original o copia, el argumento que les cuento es que es la versión latina del éxito de 2004 con Adam Sandler y Drew Barrymore, 50 First Dates. Solo que ahora tienen los papeles de la pareja a Vadir Derbez y a Jimena Romo. Y viene en esta ola de experimentación que están haciendo los estudios Sony, sí, de rehacer en diferentes países, sus éxitos de, digamos, hace poco tiempo. El primer ejemplo fue la boda de mi mejor amigo con Ana Cerradilla. A diferencia de esta que les cuento, pues sí, esta cinta camina mejor sobre todo, gracias a los pequeños riesgos que tomó su director Mauricio Valle, ya que tiene puntos más actuales y modernos que aquella de la boda. Es muy difícil olvidar la original, 50 First Dates, ya que tiene, pues eso, un alma y un enganche con la gente muy especial. Pero también hay que decir que esta cinta es digna y que si por algo no vieron la anterior, esta la van a disfrutar justo como si fuese la primera vez. Pues ahí lo tienen, dos comedias, dos comedias románticas y dos que los van a dejar, hay que decirlo, con un buen sabor de boca. Yo soy Esteban Macías, los invito a que me sigan en la plataforma oficial www.estebanmacías.com con doble N, también el Instagram y el Twitter, arroba Esteban Macías, y también tenemos el Facebook oficial, del mismo nombre Esteban Macías, y los nuevos canales de YouTube y de Dailymotion para que ustedes compartan, comenten y me cuenten qué película fueron o qué película quieren ir a ver. Yo me despido, nos vemos pronto, bye bye. ¡Suscríbete!